¡Buenos días! ¡Hola! 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 Estamos aquí con la Amber La pieza pues como ayer quedó muy ordenada No hay nada que hacer más que recoger los juguetes de la Amber Y hacer la cama, no hay nada más que hacer Y está súper nublado, hace bastante frío Es día lunes, tenemos que bajar Almorzar a la ferretería Mi mamá está allá haciéndole almuerzo Así que voy a hacer un TikTok De que la Amber escogiendo su outfit Hice dos outfits completos para que ella vaya escogiendo las prendas Y ambos son abrigados obviamente Así que para que vayan a ver Cómo la Amber escoge al TikTok Está el link en la descripción Pero obviamente le voy a mostrar cómo hacer el resultado Pero para que vayan a ver escogiendo ella la Amber así ¡Esa! Porque dice ¡Eso! ¡Eso! Y lo apunta, es muy chistosa También quería agradecerles por los $260,000 en TikTok Y aquí en YouTube los $5,600 Muchas gracias por eso, nuevas metas Y también quería contarles que necesito comprar un arnés o un collar Porque no he podido salir a correr conjunto con los perros Lo he tenido, o sea, el Seba lo ha soltado así nomás O mi mamá o la Javi Porque el collar con el que salí a correr Pues lo comieron Se lo comieron todo, lo destrozaron Entonces no tengo con qué amarrarlos Vamos a ir a dejar esta ropa sucia que tengo Que como ven no es mucha Pero bueno, para dejarla ya Porque me dijeron que había un poco de ropa sucia ya Entonces como para completar la carga ¡Gracias! 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 El almuerzo estaba muy rico Y para bajarlo Vinimos a caminar con la Amber Aquí muy cerquita de la ferretería Es un bosque que hay que seguir un camino largo Hasta llegar a una playa Así que vamos a ir para allá A ver si le saco unas fotitos a la Amber Y está nublado Entonces está súper rico Porque si no ir caminando O este camino larguísimo Muertos de calor No es buena idea Así que es rico venir a caminar cuando hace frío ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Su abrigo! ¡Eh! ¡Qué bonito tu abrigo! ¡Ja! Vine sola con la Amber Porque el CEO había ido a buscar unas cosas al estudio Y como que habían pasado 15 minutos Y dije quizás se va a quedar grabando Que se yo Y no quería perder más tiempo Así que me vine Y ahora me dijo que estaba listo Entonces que no siguiera caminando Para que lo esperara Para que no tuviera que caminar todo solo Estaba más o menos por allá en el comienzo Y ahora estamos aquí en la mitad del camino Así que lo vamos a esperar aquí En la mitad Y va a pasar a comprar un jugo para la Amber Así que nada Aquí vamos a estar esperando unos minutos Hasta que llegue el CEBA Y nos acompañe hasta la playa ¡Gracias! 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 A los 10, 11 Veníamos con mis amigos Aquí en la noche Hasta como la una de la mañana Nos íbamos a la playa Éramos un grupito de niños Que nos veníamos por acá Nos contábamos historias de terror Había un matadero de chanchos Ya no sé si está como Todavía lo hacen Pero en su tiempo había un matadero ahí Entonces estábamos aquí en la noche Y de repente se escuchaba a los chanchos así gritar Pobrecito Entonces como que Nos inventábamos historias Y estoy hablando como de 10 años 11 años Que nos veníamos en la noche Hasta la hora que nos dejaran A mí siempre me dejaban Hasta más tarde que todos mis amigos No han escuchado las 5 story times Muy interesantes de mi vida Cuando era más chica Se los dejo aquí en la cajita de descripción Está en mi canal Y en una de sus story times Yo les conté que Llegaron los carabineros Nos salieron todos persiguiendo A mí no me pillaron Pero a un amigo así Cuando teníamos como 12 años Y este es el camino Donde salíamos todos arrancando Por todo este bosque corriendo Todo mi grupo de amigos A los que los pillaron Es porque se escondieron Detrás de los árboles Onda Juraran que no Lo iban a ver Bueno entonces Algunos se escondieron Detrás de los árboles A ellos los pillaron Nosotros salimos arrancando Y yo simplemente Corrí con unos amigos Por el camino Hasta llegar hasta allá Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Y bueno A nosotros no nos pillaron Pero bueno Si no han escuchado Es story time Se los dejo en la cajita De descripción Un perro Un perro Ahí está el perro ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.